¡No pongan que se caiga aquí de ustedes! ¡¿Qué haces así?! ¿A ti qué te importa lo que estoy yo haciendo, eh? ¡Mauricio, qué estás haciendo aquí?! ¡Mira, tú cállate y deja de fastidiarme! ¡Terminadlo, Mauricio! ¡Gracias por aquí! ¡Decuérmelo que tomármelo el cuarto de tus padres! ¡Mira, tú cállate, güey! ¿A ti qué te importa?! ¡Todo que me importa, por Dios! ¡Ven a lograr otras personas, no a tus padres! ¡Decuérmelo que tomaste de mí de cámara! ¡No digas nada, porque contigo tengo que comerme un pollito, eh! ¡No necesitas ser tu madre y me... ¡No necesitas ser tu madre y tú lo tienes! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le pegas? ¡No te vas a invertir! ¡Esto de café no se va a meterse conmigo, eh! ¡No se fuera, por él! ¡De ninguna manera, Marcio! ¡Luego voy a permitir que esto suceda! ¡Devuélveme lo que tomaste, Mauricio! ¡¿Qué quieres que te déjate?! ¡Dije que no hay nada en esta casa que me puede interesar! ¡No, que tienes a la cosa del patarón! ¡Esto es lo que te interesa! ¡Cállate! ¡Hácelo! ¡Sáme a la época que te hace la bolsa del patarón! ¡No te acerques, no traigo nada a tu hijo, eh! ¡Déjame venir a hacer tus dramas y por última vez devuélveme lo que tomaste! ¡Te dije que no querías nada a tu hijo, fíjate! ¡Y a qué! ¡Selazo! Pero antes de que te vayas, ¿por qué no haces esto? ¡Fíjate, Josefina, acuerda que estás muy enferma! ¡Ah! Ahora resulta que también estás enferma, ¿no? ¡Sí, tu madre está muy enferma! ¡Claro, claro! ¡Por una enferma pudo haberse casado contigo! ¡Cállate! 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 ¡Cállate de mi casa porque me la den cuenta que seas hijo! ¡Mamá, de la que tú me das también, fíjate! ¡Por inquieto porque mi padrón me casó contigo! ¡Es una cualquiera! ¿Por qué me dices eso? ¡Mamá, qué, por qué, mamá! ¡Te metiste con un hombre casado! ¡¿Qué esperabas?! ¡Que mi padre dejara a tu esposa y a sus hijos para casarse contigo! ¡Que equivocada estabas, fíjate! ¡Parece una aventura! ¡Una aventura nada más! ¡Cállate! ¡Cállate de mi casa y nunca vuelvas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Marco! ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor! ¡Para barco! Tranquila, filo! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Respuérsela! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Dale, tranquila, por favor! ¡Despliega! ¡Dale! ¡Venga laめて! ¡¡Aquí! ¡Mátate! ¡No! ¡Se están en Paro Cardíaco! ¡Mis señora por favor! ¡No digas! ¡No guardamos! ¡Ni! ¡Por favor! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Ni! ¡Mamita, por favor, mamá! ¡No te mueras, papita, por favor, papá! ¡Es cierto, papá! ¡Abre tus ojos, papita!